¿Qué tal amigos de TecnoK? Espero que te encuentres bien. Hoy te voy a hacer el review de Android 8.1 Stock en el Moto G5 Plus. Te voy a contar mi experiencia, jugabilidad, desempeño, batería y por supuesto también rendimiento. Así que si quieres conocer al respecto dicha información, yo te invito a que te ques a ver este video. Bienvenido, me da un gusto saludarte, espero que te encuentres bien. Yo te invito a que me dejes tu me gusta, tu comentario para seguir apoyando este canal, este video y por supuesto para ver la motivación que ustedes me brindan a través de sus me gusta. Así que te invito a que me dejes tu me gusta, aquí déjanos tu me gusta para saber que este video ha sido grato para ti. Empecemos hablando del review de la ROM. Primero que nada tenemos el Moto G5 Plus, aquí puedes ver prácticamente que es todo el launcher de Motorola, por supuesto porque es Android 8.1 Stock oficial de una manera fácil y sencilla que le instalamos. Y si tú quieres instalar Android 8.1, yo te invito a que vas a ver el video anterior porque te enseño como instalar Android 8.1 en el Moto G5 Plus, es la ROM Stock oficial. Aquí tenemos el dispositivo, aquí tenemos el modelo y aquí tenemos también la versión y aquí tenemos Android 8.1. Si presionamos va a aparecer nuestro amigo el pulpo, aquí está, vean, observen. Pero bueno, siendo honestos y te voy a ser muy claro y muy franco que esta versión de Android 8.1 Oreo que tenemos aquí ha sido portada por parte de desarrolladores en XDA Developers de las primeras versiones de Moto G5 Plus en las que se lanzó. O también incluso también es de la best tester, la primera beta y funciona de maravilla. Siendo honesto, es una beta en el dispositivo que ya puede instalar a través de nuestro video, pero es como si fuera una beta final, una beta oficial, porque realmente funciona de maravilla. No tiene ningún encomendante en rendimiento, ni batería, ni bugs, ni nada. Así que hazlo si quieres instalar la ROM en nuestro video. Bueno, hablando más a detalle, vamos a hacer el review completo de la ROM. Por supuesto tenemos las aplicaciones propias de Motorola, que en este caso es Moto, muy conocida Moto, porque nos integra las moto acciones. Como por ejemplo controles de medios, editor de pantalla por captura, captura de 3D2, incluso tenemos más opciones como por ejemplo las clásicas, la de gitar dos veces para que la linterna se active, gira la pantalla. O incluso también por supuesto la de girar para la cámara instantánea, levantar, silenciar, entre otras opciones. También por supuesto tenemos la moto pantalla, que en este caso es pantalla atenta y por supuesto pantalla moto para que reciban las notificaciones. O sea que ya la queremos activar de nuestra manera, pues ya es justo. Así que contaremos con las mismas opciones y nos vamos directamente a la apartado de cámara. Para que observen que aquí tenemos la cámara oficial de Motorola, solamente que Motorola en esta versión se ha añadido también la de Google Lens, que es este icono. Que si tú lo activas aquí, pues podemos tomar, no sé, una fotografía, algún elemento y nos va a decir qué elemento es. Pero eso tiene que estar este configurado, ¿no? Por supuesto también en esta opción tenemos también el apartado de cámara frontal, tenemos las configuraciones clásicas de Motorola. Y por supuesto también aquí los cuadritos en los que nos va a dar panorama, cámara lenta y YouTube directo. Creo que hay unas mejoras bastante buenas en cuestión de la aplicación y por supuesto también yo he notado que tiene mejor respuesta al tomar fotografías a la hora de capturarlas mucho más rápido y más preciso. Me hubiera gustado que tuviera más opciones, pero no importa, es agradable conforme al dispositivo. Pero hablando un poco más a detalle, vámonos directamente al punto esencial que es la batería. Yo honestamente a mi experiencia que he tenido con los ROMs y por supuesto con las stock, mi experiencia en esta versión de Android 8.1 en el Moto G5 Plus ha sido bastante buena en la batería. Porque tiene menos drenado de batería, mucho mayor optimización y por supuesto al optimizar el dispositivo más el sistema podemos tener mejor rendimiento equilibrado en todo lo que queramos realizar. Desde el apartado de la memoria RAM y poder gestionar las aplicaciones. Bueno, en este caso vemos aquí detalles de uso. Tenemos prácticamente un 86% y no ha consumido tanto el dispositivo porque lo puse a cargar para hacer el review. Pero de ahí en fuera es una batería bastante óptima, yo te lo voy a mostrar. Miren, aquí tenemos también las opciones como ahorro de batería. Tenemos también el porcentaje, brillo automático, reposo y las aplicaciones que están en uso. Aquí tenemos que utilizar el nuevamente Asphalt, el Launcher, la Google Play, pero vamos a ir directamente a mostrar la batería. Déjenme desactivo en este momento lo que es el sensor de huella. Este sensor prácticamente funciona con las motociones como regresar a través de un desliz o ajustes. Pero lo voy a desactivar ahorita para que sea mucho más rápido hacer el review y la navegación aquí. Vamos a desactivarlo. Y bueno, algo interesante pues lo puedes activar y desactivar y obtener los clásicos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que es la batería. Vamos directamente a fotos. Y aquí ya tengo unas capturas de pantalla que realicé. Y aquí muestro la batería. Aquí tenemos carga, la última carga fue hace 10 horas, el tiempo de carga hace 9 horas. Y tenemos todavía, teníamos 4, 34% más de batería y nos estaba dando 5 horas más de tiempo de vida. Y aquí en este caso ya teníamos prácticamente 11 horas en el dispositivo utilizando desde aplicaciones, red móvil, el sistema, entre otros. Vean, 11 horas el dispositivo me brindó y por supuesto todavía teníamos el 34% de 100%. Así que todavía pudimos obtener un poco más de rendimiento hasta las 5 horas más faltantes. En este caso han sido como unas 16. La verdad yo me llevé una gran sorpresa al saber que tenía una gran batería ya que la versión de Nougat consumía más desempeño. Y aquí tenemos por supuesto, dejé también en otro día 9 horas en pantalla directo en YouTube viendo videos, transmisiones, todo. Y utilizo el 41%. La verdad me estuve brindando un buen desempeño también en redes sociales, una gran optimización y es lo que me gusta más de Oreo que te ofrece más desempeño, más optimización y por supuesto mucho mayor rendimiento en general. Bueno, hablando ya del rendimiento en general, pues obviamente vamos a hacer una prueba con Asphalt 9, un juego que ahorita está pegando más bastante y quiero hacer la review junto con este juego para que vean los gráficos, la calidad y por supuesto también el apartado de cómo va el juego fluyendo. Obviamente también visualizar los fotogramas que no haya pérdidas y la calidad de textura en el juego y los gráficos. Vamos a configurarlo rápidamente. Bueno, aquí estamos iniciando, voy a bajar el audio por cuestiones de copyright, pero ustedes creo que observen la calidad prácticamente del juego, de la pantalla y por supuesto los fotogramas. Honestamente va muy bien, yo creo que las gráficas no están al máximo porque el dispositivo pues no nos va a brindar ese desempeño que nosotros queramos al máximo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a configurar, vean. Este es como modo normal y la verdad honestamente va muy bien, muy fluido, no hay pérdida de fotogramas en nada, corre de maravilla. Se puede sentir perfectamente el dispositivo sin nada de lag, vamos a hacer un nitro y honestamente se puede ver las texturas, el detalle y más que nada la buena jugabilidad. Creo que el dispositivo en esta actualización ha brindado un gran desempeño, una gran mejora en general y más que nada porque yo también estuve jugando ya bastante en el juego. Anteriormente desde que lo restaurara e instalar esta versión, pues honestamente sí veo un gran cambio, una gran mejora en general, nada de perder de fotogramas y vamos a configurarlo en este momento del apartado de que sea mucho más potente los gráficos y visualizar si realmente estaban al máximo. Vamos aquí a los ajustes, vamos al apartado de ajustes del juego, sonido y visual y aquí nos marcaba predeterminado. Vamos a colocarle mejor calidad. Bueno, en lo que el juego se reinicia, vamos a hablar del apartado de que es muy importante, uno de ellos es el rendimiento en general. Honestamente yo lo estoy utilizando ya con juegos, redes sociales y el rendimiento ha sido óptimo, no tuve nada de lag en general, el dispositivo, el launcher funciona de maravilla, tiene una muy buena gestión y más que nada la memoria RAM está muy optimizada para que el juego pueda tener. Más para que el dispositivo pueda tener aplicaciones en segundo plano abiertas sin que se cierren y por supuesto nos brinde esa buena fluidez. Creo que en Android 8.1 se ha debido mejor detalle de batería y por supuesto rendimiento. Así que si Tiro es un usuario que quiere estar bastante jugando, por supuesto sacarle mayor provecho en su dispositivo en juegos o en redes sociales, pues creo que Android 8.1 está más optimizado ahora que antes. Bueno, el juego ya ha reiniciado, ya estamos aquí y vamos a hacer Nitro, por supuesto vamos a tratar de jugar. Vean, aquí se puede apreciar un poco más ya de textura, se siente más que nada. Sigue teniendo la misma jugabilidad, el mismo desempeño, no hay nada de perda de fotogramas, no hay lag, no lo siento que el dispositivo está trabando. Y realmente sí hay un poquito de mejora, la verdad sí el dispositivo y el procesador ayuda bastante para que el juego pueda tener una buena fluidez. Bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle también del dispositivo, como por ejemplo el Launcher. Pues el Launcher es el clásico de Motorola, pero en esta versión se ha implementado la opción de, si presionamos aquí podemos ver notificaciones de usuarios en la que interactúen en nuestras redes sociales. Por ejemplo aquí vemos interacción y por supuesto también tenemos aquí las notificaciones. Notificaciones clásicas ya de Android. Oreo está apartado ya blanco, no es como la anterior de Nougat, incluso podemos aquí apartado de lapicito para que podamos configurar ciertas opciones que queramos. Así que está más interactivo, más dinámico, incluso si presionamos aquí en la tuerquita que está aquí, nos va a aparecer esta opción, nos va a mandar aquí. Pero si observan aquí ese Moto G5 Plus y si bajamos la tuerquita, la presionamos unos segundos, de esta manera, aparece que se agregó un sistema de Wii. Vamos aquí a sistema Wii y aparece el sintonizador de sistema Wii y que nos va a dar opciones como estado de barra para, por ejemplo, rotación, como iconos, que está aquí este icono que apareció. Bluetooth, NFC, si marcamos esas opciones, pues va a dar mejor desempeño, no en el dispositivo, pero sí en la parte de notificaciones se llega a visualizar más. Por ejemplo, NFC, también tenemos activado el de rotación, por ejemplo, vamos a desactivar el NFC, ya no se va a visualizar. Son como un pequeño truco oculto que estaba desde Nougat, pero pues aquí se puede implementar. La verdad, en cuestión de redes sociales me ha dado un buen desempeño, como repito, me ha brindado muy buena manipulación en el tiempo que lo he estado ocupando. Y honestamente, si quieren seguirnos también aquí en Tecnocat, nos pueden seguir aquí en la página de Facebook. Y por supuesto, darle me gusta, dejar su comentario y por supuesto, opinar sobre Tecnocat, qué tal les ha funcionado lo que brindamos para ustedes. Entonces, tenemos videos y también en noticias diarias de lo que vendrá siendo launchers, reviews, noticias de tecnología, entre otras opciones. También tenemos Twitter y vamos a entrar a Twitter para que también nos puedan seguir si quieren. Aquí está, como Tecnocat01 o como Tecnocat y aquí tenemos noticias también. Así que bueno amigos, mi experiencia con Android Oreo ha sido mucho mejor que con Nougat. Sí hay un gran cambio, un gran desempeño y por supuesto, una mejor fluidez en general del dispositivo. Creo que la batería es el punto más esencial que llegué a notar que me ha brindado más, más que otras ROMs y más que la ROM stock anterior de Nougat. Así que si tú quieres instalar la versión de Android 8.1 beta oficial de Motorola, lo puedes hacer, el link te lo dejo en la descripción para que puedas aprovechar ese sistema. Se instala a través de RecoyTWRP, si no sabes cómo, no te preocupes, te vamos a enseñar paso a paso cómo se realiza la instalación. Así que bueno amigos, no hay más que decir, yo soy Miguel Luna del canal de Tecnocat, nos vemos y hasta la próxima. Gracias.